Hola con todos chicos, soy Superelagamer y bienvenidos al segundo video de Contra, esta vez vamos a hacer las misiones de Rango 2, a ver cómo nos va, probablemente sea también fácil como la 1, tal vez no tanto, pero va a ser fácil. ¡Perro cállate! ¿Por qué siempre hay un perro ladrando en mis directos o en mis vídeos? A ver, acá está mi Contra, o mi Keiser, Keiser, ¿cómo se llamará? No lo sé, ya, primero hay que ver videíto, videíto, un cliente nuevo, ya. Uy, ahí está el Contra. No podemos regresar a nuestras fracasas faccionales en la presencia de un enemigo común. ¿Qué pasa con nosotros, señor Presidente? ¡No! ¡Megaman! ¡Los asesinaron al Presidente! ¡Arrestenlos! ¡Uy, los asesinaron al Presidente! ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¿Estás bien, boss? Bueno, salgan bien y salgan al topo, reunirnos en 10. Bien, rogues, ¿sabes que el labo de SWAN, es una gran empresa de investigación médica? Están trabajando en una cura para replicar la comunidad psíquica que tenemos los Jaegers. Ellos enviaron un equipo de investigación en la ciudad de la maldita, y sorpresa, sorpresa, se han perdido contacto con ellos. Su CEO, Ms. Swift, está ofreciendo un buen plazo de cambio para su vuelta. Ella especialmente quiere este hombre de vuelta. El equipo es el primer científico, Dr. Claude Banks. ¿Qué es su problema? Eh, probablemente solo tiene que tomar un descanso. ¿Y qué dices? Sí o no. Probablemente deberíamos upgrade nuestro loadout para un trabajo como este. Hostia, se ha rayado el pandita. Y bueno, ese es un pedazo que se habilita al pasarte las misiones de rango 1. Ya, vamos ahí. Un jugador. Misiones de rango 2, ¿dónde está? Ahí está, vamos por la 1. Parque asegurado. Ya. Vamos para allá. Hostia, eso de estar mal con la gripe es feo. Uff. Destruye objetivos. Ok, a Super le encanta destruir, destruir le encanta Super. A ver qué viene acá. Matar eso de los cohetes. Ya, acá tengo que destruir a todos los campones. Para que se abra esa puerta de allá. A ver, vamos a conseguir todos estos núcleos. Uy, el perro, el perro. Ese perro, la primera vez que lo enfrenté me sacó la reconstitución. Bajaba harto. Solo que ahora, como estoy un poco chetado. Como estoy un poco chetado, pues ya no voy a hacer nada, ¿no? A ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Uy, otro perro. No te pueda y te vayas. Genial. A ver. Un cerebrito. Mmm. Un corazón que estoy full de vida. Vámonos para allá. A ver, esperamos terminar todas las misiones de rango 2. Rápido, ya. Voy a hacerlo lo más rápido que pueda. Corre, corre. No me estorden, no me estorden. Mueran, mueran, malditos condenados. Bueno, así se llama aquí, condenados. Son una fusión de humanos con... Uy, uy, uy. Por favor. La S, la S. Ahí está. Uy, esto es un rayo, láser. No mames, ¿qué es esto, wey? Uy, la lápia, cheve. A ver, ven, dame ítems. Toma, aquí está el aderezo. Voy. Ya está. Vamos ahí. También voy a subir misiones de cooperativo con amigos. A ver, tengo láser aún, así que no lo voy a gastar. Aún me quedé el super rayo este. De la muerte. Uy, vean que destruido huevos hasta su forma. Uy, qué brutal. Dame oro. El oro es importante en el... aquí. Vamos, vamos. Qué brutal es el ácera. No sé por qué siento que me he pasado una... una de esas cosas. Estas cosas. Creo que me he pasado una. No estoy seguro. Qué falta. Eso. Uy, perro, 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 perro. ¿Alguien sabe el nombre de los perros de Resident Evil? No, no me acuerdo el nombre, pero esos tienen un nombre. Uh, la S. La S, la S. Uh, no, es otro rayo. Es otro rayo de la muerte. No, no, es otro rayo de la muerte. Au, hijo de tu Mario. Au. ¿Se ven cómo bajan esos perros? Esos perros son una muerte. Que me das, que me das nada, vamos Uh, miniboss Un espelante La mato rápido Ah, me tiro panzazo Miniboss, miniboss es Ha aguantado bien para todo el daño que yo tengo Au, ¿qué te pasa? Ya está, ya está Recoge todo, papu, recoge todo Ya está, vámonos Uh, muy bien, Crux Ya está, misión 2-1, completí Completí, vamos rápido, hostia, en ese bueno ya Puedo mejorar ya mi arma principal Incluso para que haga mucho más daño Lamentablemente me falta oro Mejorarlo me cuesta 150.000 de oro Y actualmente tengo 25.000 creo O por ahí voy Vamos a ver, ¿cuánto vamos? 10 minutitos, uh A ver, misión 2-2 Vamos para allá A ver si la guinense también Todos esos que me estoy enfrentando ahora Créanme que no fue tan fácil la primera vez Fue muy difícil Había que esquivar, saltar, moverte como Boy Scout Solo que ahora está fácil porque tengo mi arma mejorada Nada más Por ejemplo, esos que apuntan Esos francotiradores bajan un pincho, Cré Que bajan un huevo, Créanme que esos francotiradores Tienen que tener cuidado con esos francotiradores Tienen que tener cuidado con esos francotiradores Si alguien quiere comprarte el juego Tienen que tener cuidado con los francotiradores Y siempre tratar de esquivar Ya, vamos, vamos No hay nada, no hay nada bueno aquí Vamos, Kaiser Vamos a salvar el mundo y a limpiar nuestra reputación De ese traidor Que nos hizo quedar mal Uh, dos perros Uh, y esto me acuerdo cuando Cuando me los enfrenté Tuve que correr Mucho Mucho Porque eso En ese tiempo no tenía esta arma Que ahora tengo mejorada Y créanme que es muy difícil A ver, venga acá Tienen falta Tiene falta Había local una bomba Ufff Ufff Ostia Vamos Vamos a activar el especial de Kaiser Cuando hemos desaparecido a todo ya Habrá de los que también vienen cerritos Vamos Ufff Ufff Ese es el de parte que nos hemos enfrentado ya como así mini boss en el anterior Pero ahora ya sale normal como han visto Y es de fuego este todavía Estás muerto ¿Dónde hay que ir? ¿Por aquí? Ok Uy, uy, no están pendientes Vamos, vamos Encuentre el objetivo Vamos ahí, vamos ahí A ver que Se te va el tiempo jugando esto, pero Un cerebrito que siempre es bueno coger todos estos ítems Porque los puedes revender Los puedes revender y te dan buen oro A ver Es muerto Cuidado, cuidado, cuidado con eso que explota La F Uh, se armó la borda Monta la S Con la S puede ya Ultrasación Oye, aguantado nomás Vamos Muy bien, que brutal La S Ya cuando Cuando Lleguemos a donde estoy actualmente Van a ver lo difícil que es Duro que ahí pueda ser Dos, tres Misiones diarias Ahí es otro level cracks A ver, bien ahí, bien ahí Estamos en buen tiempo Creo que me las puedo hacer todas Creo, no estoy seguro A ver, vamos a ver Vamos rápido A ver misiones papu Dos, tres Dos, tres Vamos ahí Que la tengo en la todavía La primera vez que me lo pasé Lo hice en Lo hice en Por eso está en A O sea que Ha sido un poco tranca Ahora ya debería ser un poco más fácil ya Vamos Kaiser Ah, es que estos tienen escudo ya Bueno, vamos a tratar de avanzar Esos Cabernositos Como ya lo dije en el anterior video Mueren de un solo golpe Ya está Voy a Ignorar a estos Uy, bomba Cuidado, cuidado Uff Cuidado, eh Ya es pendeja, máquina No hay nada, no hay nada No Vamos Uff Llegué, llegué Vamos, vamos Estoy tratando de cruzar todos esos núcleos Que no sé para qué servirán No hay nada Ven aquí Tenga cuidado con estas plantas Estas plantas te envenenan Te meten veneno Mira, creo que ya está muerto todo aquí Sí Uy, verde Esto es el láser La primera vez que entré Morí ahí en cualquiera Esto es el láser Morí porque me extrajaron de una sola Au, 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 au O sea que bajan bien, nomás, igual, ¿eh? O sea que bajan bien, nomás, igual, ¿eh? O sea que bajan bien, nomás igual, ¿eh? O sea que bajan bien, nomás igual, ¿ah? ¿Ven aquí? Ven aquí que me remito para los restos Miren, aún así, con lo chetado que estoy, me han bajado vida, me han bajado vida igualmente, para que vean la dificultad. Ya está, vamos. Para que vean, chicos. Vamos, acá tengo que llegar, uh, y estos son bien jodidos también. Acá tienes que saltar, si no, esos se jodan a cada rato. Uy, no, 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 ese regresa. Uh, misilotes, misilotes, tengo misilotes. Uh, me quedan sólo ocho. Qué brutal. A ver... Sólo hago esto para que éste me dé ítems. Ya saben que estas cosas te dan ítems cuando los revientas. Me quedan siete disparos de bombón. No. Ya, vamos, vamos. Uh, nice. No, la cagué. Es, parecía un disparo de los cinco que me quedan. A ver qué hay por aquí. Bueno, esto lo puedo guiar. Uh, cuidado, cuidado con esos pendejines. Ya, recogemos el oro que es muy importante. Ya, vamos por aquí. Estos pueden moverse de un golpe. Uy, uy, cuidado con esa cosa. Toma. Uy, los perros. También, muera. Uh, wow, hijo de tu Mario. Ya lo tengo, ya lo tengo. Pero ya están muertos. No, perritos, no. Uy, el carro, el carro. Cuidado, que estas cosas disparan balas hasta no poder. Ya están muertos. ¡Dámelo todo, papu! ¡Dámelo todo! Uy, 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 qué es eso. No hay estas cosas. Tengan cuidado con estas cosas. Esas cosas, si es que te cae, de una sola ya no tienes vida ya. De una sola. Tengan cuidado con esos puntos rojos en el mapa. Esos puntos rojos en el mapa indican peligro. Uh, acá están estos que no mueren. Estos no mueren. Pero los puedes noquear. Y vas y los mandas a la aplastadora. ¡Toma! Muere, perro. Y así lo destrozas. ¡Auch! Cómo me intenté aplastar esos. Esos azules que están viendo no mueren ni con balas, ya. Ni con balas mueren. Uy, aca hay otro. Uy, aca hay otro. Uy, aca hay otro. Cuidado, ese es un... Me encanta bujear los juegos, jajaja Si me meto ahí y muero, mejor no me meto ahí Siempre me encanta hacer mamar a los chicos Un cohetito Au Cuidado, cuidado, cuidado con eso Au, au, au Ya está uno, vamos por aquí No molestes A ver, vamos Uy, el juego, cuidado No desaparezcas Uff, bien Hay que destrozar acá todas Bien enfermos, acá va con todo Lo que me encanta es como Como Narra la que, la que conduce El, el avión Uff Ostras, chavales Lanzalados Au Cuidado, cuidado Ahora ya sé por qué Lo hice en nada la otra vez, ya Por eso Venga, que hacerlo Vamo 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 Vamo, vamo, ya está Vamo Vamos a ver, voy a intentar hacer todas las dos Ya las tres creo que ya voy a, voy a tener que dividir en dos partes Pero creo que Pero creo que hasta las dos voy a subirlo completito Ya vamos por las cuatro Cuatro Defensa muy bien Para que vean que son largas estas misiones, todas las misiones son largas No, vamos Voy a intentar Pasar todo así, de esa De esa manera Solo Matar cuando Me pidan matar Uy, casi me corta desgraciadamente Pues Ya vamos Ya, esto es necesario matar Vamos Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Quién se ha piñado de fuego? ¿Quién es tu cuerpo? Olito, olito Vamos Mirada Y si lo ponen después A ver, acá deben venir a todas estas zonas Siempre que pongan en esa música medio péptrica Hay gente Con la Uy, cuidado con esos de los lasers, joder Aléjate Muevanse Dámelo todo Ya vamos No mames A ver, aquí ¿Llega hasta todo o no? No llego hasta todos pero alguno Bomba Nice Acá tengo que salir Au, cuidado Ya, voy a matar estos misiles Ya, cuidado Cuidado, cuidado con estos pandillinos Cuidado con esos pandillinos que bajan arco Ya está, ya está Pero aún no acabo la frase Aún no acabo la frase Vamos, vamos, vamos No A ver Uy, cuidado con ese de este de la muerte Puedes que no lo he visto Uy, no, no, no Uy, un perro en mi cara Ya Queda acá, bomba Bomba Genial, tengo tres bombas Au, guau, guau, ¿qué es eso? Vamos, vamos a coger estos núcleos Qué near Uy, genial Nice Ya Vamos, nueve Uy, ¿qué es esto? Au, 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 cuidado Uy, lo mandé a volar al doradito A ver, oro, oro, oro El oro me encanta El oro es bueno en todos los juegos Uy, hijo de tu madre Mira, está Por el que me ha tenido un minicidazo en toda la cabeza Vamos, vamos, ostia, tanto duran esas misiones Perros, perros, perros Vamos No sé quién se ha creado tantos misiles Ah, ya, vamos Dame tu oro, dame tu oro Ya no hay nada Aquí debe venir miniboss, tal vez Ahí está Genial ¿Qué tengo? No sé qué tengo La verdad no sé qué arma tengo Esta es nueva Como una pistola de láser No me ha gustado para nada esa arma No sé para qué sirve así Uy, me rompieron todo Cuidado No, me mataron No, me mataron Joder, perros de miércoles Perdí una vida increíble El voz, el voz ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está A ver, he dejado algo por aquí No hay nada He perdido una vida He perdido una vida Joder Vamos Ostia, que me han violentado Allá Uf, rango S por suerte Vamos Ahora viene la misión 2-5 Como ven La dificultad va aumentando A pesar de que estoy chetado Pues Ahí está La dificultad está siempre Va, bueno Vamos por la 5 Un yugador Plan de ataque Objetivo de estudios objetivos A ver Va, bueno Y ahora tengo que juntar Como les dije 150.000 de oro Para mejorar mi arma Un perro en 1 Genial Uy, cuide el otro Pero qué jodido Uy, la bola, ¿verdad? La bola es esta que Ya me la han cementado O esta bola no No, creo que esta bola no es Uy, el estelante Otra vez viene la bola Esta vez tengo que tener cuidado Porque hay Un perro A ver A ver Mueree No muere Uff, mejor me voy Porque de repente Muero en el, ¿verdad? Ya, nice Vamos Creo que le bajé vida Un poco, ¿no? O me ha parecido Joder, voy a activar El poder sin querer Vamos Vamos Coge el oro Coge el oro Uff Cuidado, cuidado Que jodido Estás Mucho molesta Va a tu casa Vamos Vamos Kaisers Dámelo todo Dámelo todo Ya, vamos Vamos Ay, ay Joder Que no los había visto Uy, dos perros Me estoy quemando Me estoy quemando Au Por donde hay que ir Un estelante De veneno Au, au, au Au, au Ya, ¿a dónde hay que ir ahora? Vamos Por aquí Por aquí Muy bien Cuidado Vamos Ouch Au, au, au Qué falta, qué falta Ay, qué bien Podría por aquí Uy, un perrito Uy, un perrito Hostia, vienen, vienen en carros todavía Hostia, otro perro Cuidado Uff No me tengo que dejar chavetear Con esa cosa Porque baja harto Ya está, bueno Ya está ¿Qué falta? Hay algo interesante No hay nada No hay interesante Ah, este conceso está Un gordo Se calentó Se calentó Bueno, bueno Bueno, creo que es un desprecio De tiempo Esto no lo voy a negar Vamos para allá Pero al menos Hemos conseguido un núcleo Vamos, vamos ahí Uff Pintada a voces Hay que destruir huevos 13 huevos Vamos, vamos Mueve, mamut Mamut Excelente Joder Joder, yo nací para hacer un contra Joder ¿Por qué no puedo hacer un contra En la vida, peor? Vamos, vamos Uy, lanzalado Vi un pedazo A ver, perro Uff Casi me chavetea Lo he matado Pero que al último segundo Tengo ese O no sé qué tengo La verdad no sé qué tengo Uy, cohetón Tengo un cohetón Uy, que chévere Y ya se acabó Vamos, vamos Recoge el orito Recoge el orito Ya, puedo subir por aquí Uy Ya, callado Ya hay bomba Ven aquí Deja de molestar ¿Por qué molesta tanto? Te encanta que te mate así, ¿no? Toma Me faltan 5 huevos todavía Esa mirada de enfermo que tengo Vamos ¿Dónde está la pasada, por cierto? Ah, que estaba por aquí Asciliamos habilidad especial Reventamos todo lo que nos pone en camino Uy, acá viene un boss ¿Qué es esto? Hostia Vienen de a dos ahora Bombitas Oh, para toda la people Toma Me falta un núcleo ¿Dónde está? Ya lo perdí Ya O sea, que me falta un núcleo ¿Dónde habrá estado, chicos? Ya, vamos por la última Vamos por la última Que en teoría toca boss En teoría toca boss Vamos a ver boss Y luego vemos el videíto Y ya está Y luego ya Para las misiones de rango 3 Ya tengo que Dividirlas en dos partes O quieren que lo haga todo De una sola Así que déjenme en los comentarios Así que déjenme en los comentarios Hostia Y a la última Rencón Hernal Vamos Uh, video Ahí estamos Uh, acá estoy Me quedo acá Investigue el lugar Ok Ok, voy a investigar Mantente alerta Oleadas Hostia Oleadas Ah, cuidado Oleadas son gordas Que vienen acá Cuidado 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 Acá un periodo Me queda hecha Uy, el perro Acá hay orito Vamos, vamos Oleado Lo recién Cuántas oleadas Son cuatro Cuidado 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 Con los que tienen Ya Ya En el video Se han cotidado Al final Cuidado Acá hay éstas Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vamos, vamos, vamos Vamos S Ahí tú Uy, 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 uygu Thanks Gustavo Hostia Ya está medio complicado Sí, ¿eh? Eh Correcto No se como me la pude pasar antes Olea 3 Uy un gordito Toma por el culito Uy ese lanza me sigue Cuidado Esos pendejos Siguen saliendo todavía estos ¿De dónde salen tantos? Uy más perros Ouch Última oleada Acá es vos Hostia ¿Qué es eso? El avión El avión El avión El helicóptero Hostia cuidado El helicóptero es bien chucha A ver Cuidado Uy hostia Hostia No me chaveteis Le rompí la cola Lo malo de 15 aviones es que tienen que saltar avión el helicóptero Uy no te me pongas paso Cuidado cuál es el caso Cuidado los rayos de la muerte Salta super Salta super Salta super Pinches monstruos Ay la coletazo Bomba Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, está muerto Muere perro, muere, muere más Ya está Vámonos Ahí está, ese es el boss de esta De esta De la misión de rango 2 Un helicóptero Vamos, hay rango S, joder Y ahora viene el videíto chicos El videíto y luego Para el siguiente video Continuamos con las misiones de rango 3 Pero creo que las voy a dividir a la mitad Porque como han visto Se va complicando más Y más Y más Y si sigo haciendo así Pues van a ser videos de una hora mínimo Por eso digo Déjenme los comentarios ¿Quieren que lo haga completo? O no, hostia no Ya no aquí El video respectivo Este video Se desbloquea Cuando Pasas el helicóptero Este script ha estado golpeando el corazón de mi comp Están se sienten realmente ansiosos En salvar a Dr. Banks No, no, no Necesitamos los fondos Especialmente ahora que Phoenix Está lanzando las máquinas genocidas Dejando contra nosotros Sí, pero algo no pasa el test de rango ¡Hey! No estoy asustado Puedes mirar O estás llamada un cero Ahora, ahora Dejamos que los comaheads prevale ¿Por qué no podemos Refrutar, amigo Ese pan de la muerte General Phoenix No hemos testado el canón de Vortex Incluso la falta de errores Le dará a un feedback de energía Que nos destruirá En vez de ellos Ahí está ese maldito traidor Ese va a ser que disparan En teoría es La fase final de En el conto En teoría Es un desgraciado Es un desgraciado Ahí está Lo que pasó realmente No, no, no ¿Qué está sucediendo? Phoenix, ¿qué haces? Explique Seguro Te responsable Por este desastre Señor presidente Tenemos que tener tu seguridad No, no, no No, no No, no No, no Saca de la reconstitución Pero por qué no me rompes el cuello, crack Come on, pussies I will leave you Shit you I will eat your shit Ja, ja, ja Sorry, Manson You killed him They assassinated the president Que desgraciado Y los culpo a los A los A los A los O a los Contra No sé Yo les voy a decir Los contra What did you see? Nothing Ooh Blow this lab Make it look like an accident I need one hour Lock him in the other room No No Let me out Please Una hora Para explotar Una hora Para explotar Oh Excuse me Sir I cannot help but to notice Your attempts to escape Now How ever futile I feel like I can help you In your conundrum But in exchange I request my release Anything What's the plan? Well sir It is Unconventional And perhaps slightly Painful Oh My god Y sin cortes comerciales 5 segundos Hostia Que es una mole Ahora So you thought Banks was dead This whole time You didn't abandon him You just didn't know El Banks es su Su Compañero Brutal la canción Brutal la canción Yo no solo falta que me manden un copyright por esa canción Hostia Ya está Estas Aún son para después Cracks Así que espero les haya gustado el video del día de hoy De Contra Chicos No olviden suscribirse Dejar su like Y nos vemos en un siguiente episodio con las locuras de Kaiser y Super Adiós Cracks Cuídense Amos Música 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 ¡Gracias!